Se fueron los participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields. La partida es bastante pareja. Al final retrasa Love of the Spore. Se queda entre los últimos. Finalmente, el número 2, Hanf Off, se queda en la última posición. Viene a buscar la punta por dentro. Oh, great. El número 3 con Asael Espinosa hacia afuera. Se coloca a su costado el número 5, Command Premium. Hacia el tercer puesto por dentro avanza. ¿Qué será? Ser Ralph en la cuarta posición. Viene Love of the Spore, ya bastante recuperado. Y en las últimas dos casillas están Ethan's Animal y el número 2, Hanf Off. 23 exactos en los primeros 400 metros cuando ingresan a la recta de enfrente en Golden Gate Fields. Está en punta Oh, great. Con Asael Espinosa, un cuerpo de ventaja sobre Command Premium en la segunda posición con Pedro Terrero. Hacia el tercero viene Love of the Spore con Santos Rivera en la cuarta posición. ¿Qué será? Ser Ralph con Welfin Orantes. Y en las últimas dos posiciones continúan Ethan's Animal con Evin Román y Hanf Off con Irving Orozco. 47 exactos en la media milla siempre con el irlandés Oh, great. Ocupando la primera posición ahora con tres cuerpos de ventaja. En el segundo puesto se mantiene Common a Premium. Hacia el tercer lugar, ¿qué será? Ser Ralph. Ingresan a la recta final de Golden Gate Field. Disparó con 5, 6 cuerpos de ventaja. Oh, great. El número 3, el irlandés con Asael Espinosa. 5, 6, 7. Fácil. Se escapa. Galopando. Oh, great. Lo demás fue fácil con Asael Espinosa para Leobardo Rivera. El segundo lugar en la competencia es para, ¿qué será, Ser Ralph? La tercera posición en esta tercera carrera del día en Golden Gate Field corresponde al número 5, Common a Premium, cuarto, Ethan's Animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.